hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de photoshop en el capítulo de hoy vamos a ver cómo quitar el fondo de una imagen porque esta técnica nos puede servir muchísimo para ilustración para nuestros propios dibujos o pues si quieres hacer algún montaje como el que quiero hacer ahora con el personaje de nami de live action de one piece que acaba de salir en netflix y bueno ya que está de moda y me está flipando digo voy a hacer algo con este personaje así que vamos a intentar quitarle de la mejor forma posible y rápida sobre todo el fondo a nami así que para ello lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa le quitamos el candadito y esto lo que hacemos es la pincho la arrastró a este icono y la duplicamos por defecto siempre nos aparecía aquí la varita mágica que era para hacer selecciones por ejemplo la que hemos utilizado para pintar a los dos personajes en pintura y en estilo cartoon pero ahora lo que vamos a hacer es pulsar sobre la herramienta para seleccionar herramienta de selección rápida de esta manera vemos que nos aparecen aquí dos nuevos botones de opciones así que pulsamos en seleccionar y aplicar máscara en este panel que nos aparece en la parte derecha en la opción de vista seleccionaremos donde pone negro y seleccionar sujeto a ver que no se encuentra photoshop vale nos lo coge casi todo ya vemos que ha hecho un gran trabajo con el pelo pero por ejemplo la mano no me la está cogiendo y también quiero que me aparezca en primer plano esta cosa de aquí con cuerdas que no sé qué es así que como vemos el puntero nos aparece con este icono simplemente si vamos seleccionando ya nos coge áreas completas voy a seleccionar también la mano y ya lo tendríamos todo siguiente paso nos vamos a perfeccionar cabello para que nos siga retocando un poquito más la selección y pulsaremos descontaminar colores esto lo bajamos un poquito a un 60 o 70 por ciento lo voy a dejar así más o menos y le damos a aceptar bien ahora parece que no ha hecho nada pero sí si desactivamos la capa inferior que es la que habíamos duplicado al principio madre de dios bendito como lo ha dejado si ahora ampliamos vemos que el cabello me lo ha seleccionado muy bien con las transparencias y los mechones de una forma súper fácil acabamos de limpiar el personaje para quitarle cualquier tipo de fondo que tenga y ahora pues si quieres puedes jugar un poco vamos a ver qué podemos hacer he abierto un fotograma random de la serie calidad lamentable pero me da igual porque pues porque lo arrastró lo dejamos en una capa por debajo de en a mí con la tecla control t vamos a hacerlo grande para que cubra toda la escena lo acomodamos bien y seleccionamos enter ahora vamos a ponerle un desenfoque a todo el fondo pulsando en filtro desenfocar desenfoque gaussiano en un 5 con 8 por ejemplo está bien y ya tenemos a nami en el anime de one piece si lo prefieres podemos seleccionar un fondo random que he escogido de internet copio imagen desde el propio navegador control c copiar imagen me voy a photoshop control v al estar ya por debajo de nami directamente ya me está aplicando el fondo anime en este caso si vemos que la luz viene por el otro lado estaría bien con la tecla control t botón derecho y le damos a la opción de invertir por lo menos que tenga un poquito de coherencia aquí ya podríamos ir jugando con los filtros los modos de fusión y veríamos que podríamos hacer algún empaste un poco mejor pero bueno la idea de este vídeo era enseñar cómo podríamos recortar una imagen que sobre todo personajes que tienen el pelo largo es complicado de recortar podríamos ver aquí la imagen real y cómo queda a continuación la verdad que el corte es brutal pondré ahora las dos imágenes en paralelo para que podáis comprobarlo que os parece espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto un saludo